¿Sabías que…? ¿Qué? Los módulos de atención ciudadana suspenderán actividades del 23 de diciembre de 2019 al 1 de enero de 2020. Las actividades se reanudarán el 2 de enero en los horarios habituales. Para tramitar tu credencial, recuerda que debes presentar en original y copia un documento que acredite tu nacionalidad mexicana, identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Puedes agendar tu cita y conocer más información en Inetel en el 800-433-2000 y en www.ine.mx ¿Sabías? Central Electoral